Pañoles, yo que te di, y un lunes por la mañana Y un lunes por la mañana, pañoles, yo que te di, y un lunes por la mañana A mí los regalos gitanos de la hermandad de Triana De la hermandad de Triana, conmigo vino a los hijos y una cuanta primavera Y hoy dos llevadas en el peido cuando me llevan a mi vera La contraseña, nuestra contraseña, la contraseña de amor Yo le pido a Dios del hielo, que el lunes por la mañana Tú traigas puesta el pañuelo Me pidiste que tuvieras una semana sin verte Y una semana sin verte Me pidiste que tuvieras una semana sin verte Y mi corazón sentía la fatiga de la muerte Fatiga de la muerte Yo pensé volverme loco, pues mi locura quiere decir Que semanita me espera, ya hasta que el loco me pueda verte La contraseña, nuestra contraseña, la contraseña de amor Yo le pido a Dios del hielo, que el lunes por la mañana Tú traigas puesta el pañuelo Yo le pido a Dios del hielo, que el lunes por la mañana Tú red y jol gente de amor Que semanita el niño de amor Yo le pido a Dios del hielo Yo le pido a Dios que he oído Yo le pido a Dios que le pido a Dios Usted alements a nadie Más deicio Y elote söz Qu соп々 conmigo Y mientras tú deliberas y aclara bien tus ideas, yo siempre estaré esperando, yo siempre estaré esperando, aclara bien tus ideas, que siempre estaré esperando. Y en la orillita del río, solito conmigo quebrando, solito conmigo quebrando, y a la virgen yo le pido otra parte de mi camino, si no puedo ser tu amante, déjame que quédese a tu amigo. La contraseña, nuestra contraseña, la contraseña de amor, yo le pido a Dios del cielo, que el lunes por la mañana tú traigas vuestro pañuelo. Que alegría me llevé cuando dijiste me amaba, cuando dijiste me amaba, que alegría me llevé cuando dijiste me amaba. Que sonrojaste temblando, no me miraste a la cara, no me miraste a la cara, pero por si lo dijiste que era lo que yo esperaba, yo te quiero de tu boca, que se mezcla que me hubo en el alma. La contraseña, nuestra contraseña, la contraseña de amor, yo le pido a Dios del cielo, que el lunes por la mañana tú traigas vuestro pañuelo.